Hola chicas, soy su amigo No parezco inofensivo, en serio Lo hago por la amistad Soy el este de los bastardos La traición está a mi cargo Es cierto, no soy de sacrificar Mi nombre no es importante Lo importante es olvidar Lo importante es olvidar ¡Pendejo! Hola chicas, soy su amigo Por supuesto, te convido en serio Lo hago por agradar Soy experto en el engaño Corro huellas y hago daño en serio Yo soy muy difícil de alcanzar Y lo que no es importante Lo importante es olvidar Lo importante es olvidar Bueno, estamos con Coqui acá Autora de un gol Cristal ganó 2 a 0 Un partido que ya es prácticamente un clásico ¿No? Sí, ahora sí Juega bastante seguido Sí, sí, los dos sí Bueno, ¿cómo viviste el partido? Me cansé No, pero lindo Sí, no, estuvo lindo Estamos tratando de mejorar un poco más para jugar Y bueno, hoy no salió todo bien, por suerte Sí, un partido duro que el primer tiempo 0 a 0 Bastante trabado Vos ahí atrás tuviste que trabajar bastante Sí, la verdad que sí, estuvimos igual Jugaron todas re bien Y después, bueno, el segundo tiempo ¿Jugada preparada o no? Sí, algunas sí En realidad se salió de suerte ¿Salió de suerte? Por lo importante que entró Sí Y después, bueno, se metieron un poquito atrás Pero más que nada para resguardar Porque muchos no le llegaron Y terminaron definiendo con una jugada media particular Sí, es así Sí, después ya lo último ya nos cansamos mucho Sí, está pesado el día Sí, igual está más falta de estado Hay que decir la verdad Está bien, está bien Pero por lo menos arrancaron con una victoria Que tiene unas cuantas fechas más por jugar Sí Sí, la verdad que está bueno Lo que te emociona más igual es la idea De que ya es una liga y no es un relámpago Así como todos los fines de semana Así que me parece que la mayoría de los equipos Le van a poner un poquito más de ganar Y eso es importante para que crezca el fútbol femenino acá de Bolsón Sí, sí, la verdad que sí Últimamente se está Ahora igual se está Se está viendo un poco más Así que Nosotras recontentas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! They can't have me So they all come and dance beside me Move with me Churn with me And if you could, I'll take you home with me Hazle a tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es pagar la alegría y cosa buena Hazle a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Hazle a tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es pagar la alegría y cosa buena Hazle a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Now, come on, what was I supposed to do? He was at a town, and his two friends were so fine. Well, a Rayane le acaba de ganar 1-0 a Kenker, un partido bastante duro se vio. Tengo la goleadora del partido, a una de las defensores. Eh, como que no, es así. Bueno, felicitaciones por la victoria. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo vivieron este partido, este arranque de torneo? La verdad, re pesado, porque como dejamos de jugar hace rato, bueno, volver a empezar fue bastante pesada, y más con el calor, peor todavía. Se sumó, ¿no? El sol este estaba... Sí, sí. Nosotros estábamos fuera y pegaba, y pegaba, así que imagino ustedes ahí adentro. Sí, no, estábamos encima fuera de estado, ni hablar. Bueno, pero estábamos fuera de todo, volvieron y ganaron. Sí, y como somos igual, como somos el equipo más viejo que hay encima de él. Es cierto. De los que están todavía firmes, de que empezamos, a pesar de todo nos costó, pero volvimos de vuelta. Bien ahí. Sí, goleadora, ¿qué tiene para decir el gol? Nada. Buen gol, buen gol, fue una jugada por costado, y definíte muy bien. Sí, muy bien, muy bien. De primera, está filmado. Sí. Está filmado, así que te lo vamos a poder ver. Gracias, Baila. ¿Cómo viviste el partido? Bien. Hace rato que no juego tampoco, no puedo jugar, porque tengo que agarrar los tobillos. Sí, ¿no? De afuera se decía, andamos despacio por los tobillos. Sí, no puedo jugar, o sea, no, es lo mismo que antes ya. Bueno, pero por lo menos duró todo el partido de los operantes y hasta fuiste de la que definió el partido. Sí, no, por cierto, me salió bien la jugada, me salió bien. A pesar de haberse quebrado en Cholila, ella después le habían dado reposo, pero no alcanzó ni hacer reposo ni rehabilitación. ¿Qué volvió? Volvió de vuelta y ahí está. Le tiró el deporte, el fútbol. Sí, amo el fútbol. Me parece genial. No puedo dejar, eso es lo que pasa. Me parece genial. Bueno, chicas, felicitaciones y nos estaremos viendo el próximo partido. No sé con quién vamos a jugar. Todavía no se sabe. No se sabe todavía. Bueno, vamos a esperar. Vamos a aprender. Ahora sí, a ponerse de a punto. Esta vez sí. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Chao. Bueno, estamos con Ariel Lobera, acá el organizador del torneo de fútbol femenino. Acá va a pasar la primera fecha. Primero, felicitaciones por la organización. Salió todo muy lindo, pero va para largo esto. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, la idea es que el fútbol femenino acá en Bolsón empiece a participar más, que las chicas se animen, nosotros darles una mano en la organización. Y bueno, que se armen los equipos y que se acerquen. ¿Cómo surgió todo esto? Porque si bien las chicas estaban jugando, veo que se estaba perdiendo el fútbol femenino de lo que venía siendo en los últimos dos años, que había crecido bastante. Sí, la idea venía hace rato en realidad. Lo que pasa es que no se le podía prestar la atención adecuada, se podría decir. O sea, no estaban los tiempos, no había gente. Por eso las chicas se tenían que organizar entre ellas, haciendo por ahí fútbol de salón, campeonatos relámpagos. Y bueno, este año ya es como que se está dejando pasar mucho el tiempo y Matías propuso el largar ya con el campeonato de fútbol femenino. Bien. ¿Cuántos equipos hay? Contanos un poco cuál va a ser la modalidad. En principio habíamos empezado con ocho. Maitén El Hoyo, Aby Usina, estaba Ken Ken Arrayanes y Cristal Yupanqui. Pero lamentablemente por ahí nos fallaron un poquito la gente de Maitén, El Hoyo, no nos pudimos comunicar. ¿A que quedó ese partido pendiente? Sí, justamente ellos se cruzaban hoy y bueno, no nos pudimos comunicar. Entonces también Usina a último momento también nos avisó que no podía venir y Aby quedó ganando los puntos y después se pudo jugar los otros dos partidos. ¿Pero Usina va a seguir o se baja de la liga? Me parece, nos dieron a entender que se va a bajar. Pero bueno, esta semana trataremos de encontrarle la solución, de buscar otro equipo. Vamos a tratar de ver a Puelo ahora. También insistir un poquito con El Hoyo, tratar de verlos personalmente, más que un llamado de telefónico y lo mismo con Maitén. Bueno, pero por lo menos lo importante es que va creciendo y surgió una liga que era muy importante para la chica. Sí, sí. La verdad se merecen un campeonato. Si bien esto recién empieza, hoy se presentaron cinco equipos, pero todo cuesta. Y ellas por ahí, jugar acá afuera les cuesta también, el juntarse les cuesta. Así que lo que nosotros les queremos dar es seriedad de una organización acorde y que puedan disfrutar de lo que les gusta, que es el fútbol, pero ordenado, ¿no? Totalmente. La idea es hacer ida y vuelta, balancear seis fechas. ¿Cómo viene la cuestión? Sí. Y serían, ahora quedaron seis equipos, seguro. Y sería ida y vuelta, sí. Ida y vuelta. Sí, cinco fechas. Las chicas tienen por lo menos dos o tres meses para entretenerse. Y diez fechas, seguro. Seguro. Así que sí, después veremos cómo lo manejamos, si se presentan más equipos. La idea es el día de mañana, bueno, no sé si estaré mirando mucho a futuro, pero que se haga una liga de A y B. Sería lo ideal, ¿no? Sí, 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 sí. Ojalá pudiéramos juntar ocho equipos por lado y que se juegue la A y la B y que haya ascenso y descenso. De a poco se va a ir logrado. Sí, sí, sí. O sea, las ambiciones son grandes y la idea es darle lo mejor a las chicas que la verdad sí lo merece. Bien. Bueno, gracias, Ariel. Bueno, gracias a ustedes.